Hola, buenas, aquí Glen Fidip, bienvenidos a otro vídeo de SmiteGaming. En esta ocasión vamos a conocer a Ra como enemigo. Vamos a ver qué nos podemos encontrar cuando nos enfrentamos a este dios, a Ra. Como norma general lo vamos a encontrar en el mid o también lo podemos ver en el solo, en el solo lane, aunque últimamente el solo lane suele ser más territorio de previsos, algo más tanqui, algo más potente. Aunque Ra puede equiparse bastante tanqui, pero entonces perdería mucho daño. Muy bien, pasiva de Ra, el Speed of Light, por cada habilidad que utiliza Ra, su velocidad aumenta un 6%, máximo 3 acumulaciones. Es decir que puede aumentar hasta un 18% solo por utilizar tres habilidades. Bastante interesante, ya que hay veces que Ra es imposible de alcanzar una vez sale por patas. Muy bien, primera habilidad, el Celestial Beam. Es una habilidad lineal. Veis que tiene un recorrido, tiene un alcance bastante grande, pero tiene un recorrido. Tampoco se ajusta del todo. Tiene un margen bastante ancho que nosotros podemos pensar que la evitamos. Vamos a intentar verlo desde esta desde esta perspectiva. Mira, aquí podemos pensar que evitamos el ataque, pero sin embargo nos da. Sí, es un poco visual, pero pasa muchas veces que esquivamos y no esquivamos lo suficiente y recibimos daño. Y pensamos, pero si lo he esquivado. No, no ha sido verdad. Perfecto, siguiente habilidad, Divine Light. El Divine Light es una habilidad de casteo que va haciendo como una especie de tics cada 1.000 segundos y ralentiza un 5% por cada tic acumulado. Dura dos segundos, lo que es el... Y se acumula hasta hasta 8 tics. Creo que es un títolo, vamos a ver desde el enemigo. Se acumula hasta 8 tics. Bueno, una habilidad bastante interesante en cuanto a... nos puede ralentizar muchísimo. Aparte, que Ra gana velocidad. Y eso le puede ir muy bien a la hora de... 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 de castearnos el 1, por ejemplo. No vamos a poder evitarlo. También, si nos pilla de cara, nos va a cegar. Entonces, ya os digo. Es fácil contrarrestarlo porque simplemente haciendo un movimiento de cámara, así, un movimiento rápido de cámara, evitamos esas cegueras. Si Ra nos tira la habilidad. Giramos la cámara un momentito y ya está. No nos quedamos ciegos. Perfecto. Solar Blessing. El Solar Blessing es una habilidad que hace daño y al mismo tiempo cura. Hace daño a los enemigos y cura a los aliados. Es una habilidad muy útil de Ra, ya que tanto en Early, como en Mid, como en Late es muy útil. O sea, podemos estar en una línea y Ra curar a sus esbirros y que no sea imposible. Que no sea imposible matar a los esbirros porque Ra los está curando con su habilidad. Con su 3. Echa su 3 y con las curaciones de su 3 mantiene vivos a los minions. O tenemos mucho burst o simplemente nos tenemos que retirar a la torre hasta que seamos capaces de eliminar a los minions con una sola habilidad o con un par de habilidades rápidas. Ya os digo, aguanta muchísimo Ra. Va haciendo daño y se va curando a sí mismo. Muy útil. Os digo, una habilidad muy útil. Y lo más característico de Ra es el Seren Pain. El Seren Pain es una habilidad lineal bastante difícil de acertar pero demoledora. Nosotros vemos Ra desaparece. ¿Sí? Ra no está. Y le acabamos de cascar un Seren Pain. O sea, aquí está Ra, el señor Ra. Vale, Ra está aquí. Ra ya no está. Ra no está por ningún sitio, ¿no? Estamos tranquilamente. Pla, 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 pla. Y de repente ¡Pum! Escuchamos a lo lejos un ¡Tum! Sniper en la frente. Es una habilidad que tiene un rango altísimo. O sea, es muy largo el rango que tiene el Snipe, el Últimi Terra. Si es verdad que es muy lineal, es muy preciso, pero es mucho daño y un alcance muy alto. Entonces, lo único que podemos solventar eso o podemos llegar a a protegerse de él sería el Aegis. Aegis siempre es una solución viable. Mirad todo el rango que tiene. O sea, Ra está allí, desaparece y todavía tiene rango. O sea, es una pasada. Claro, claro está que es como el 1, es bastante lineal. el 1 también es bastante fácil entre comillas de esquivarlo. El Últimi también. Claro, cuando nos va a lanzar un Snipe normalmente es porque ven la posibilidad. Aunque lo pueden lanzar al Tuntún también. Como tiene ese medio segundo de casteo podemos llegar a esquivarlo simplemente echándonos a un lado. podemos llegar a esquivar ese Snipe. Pero muchas veces ya estamos bajos de vida, estamos que me mata y nos pilla. Y es que mucha gente que utiliza bien a Ra suele leer la trayectoria del enemigo. Ve cómo se mueve el enemigo y lo intercepta. Muy difícil, sí, pero muy posible también. ¿Cómo encontrar esa moserra? Intentando mantener máxima distancia para que nos dé tiempo a esquivar ese 1. Ese healing, esa curación pues con ítems de anti-healing como puede ser para un mago la runa divina. Divine run, runa divina anula el 40% de la regeneración y la curación. como puede ser un ítem defensivo la pestilence o el pestilence la pestilencia la protección mágica salud y reduce la curación y la regeneración un 20%. Django por ejemplo con su 3 anula la curación o sea, bastante útil. Entonces ya os digo ítems que anulen la curación anularán el 3 de Ra muchas veces Ra se va a meter en su 3 para curarse mientras nos va lanzando las habilidades dentro de su 3 y esquívanos o dar ataques eso le da mucho sustain y a nosotros nos fastidiará mucho. Pero bueno, unas beats nos pueden ayudar para lo que es el Divine Light ya que por ejemplo nos va a stackear Divine Light antes de lanzarnos el Ultimate. si le tiramos de beats nos podremos escapar podemos coger velocidad y evitar ese Ultimate. Sobre todo controlar dónde está Ra ha lanzado hace mucho el Ultimate no es lo más peligroso de Ra. El Snipe de Ra el Ultimate de Ra vendría a ser lo más peligroso. Para las Team Fights la curación aumenta muchísimo. Ahora hay ítems que por ejemplo dan este ítem por ejemplo cualquier dios afectado de tus habilidades de curación obtiene 20 de protección física y 20 de protección mágica durante 5 segundos. Es bastante o sea 40 20 de protecciones de cada tipo es mucho para una curación. Simplemente te equipas a hacer esto lanzas tú 3 curas y aparte les das protecciones a los aliados. Es mucho. Entonces aunque des las protecciones si anula la curación no lo había dicho o una maldición debilitadora o wey que incursa reduce un 40% la velocidad de movimiento y la curación se reduce un 100% durante la duración de esta. O sea bastante interesante y en fin no es un dios complicado no tiene mecánicas difíciles el 1 la curación el 2 que provoca slow y hace daño y el ultimate es que tiene como media segundo y y lanza pues ese medio segundo si estamos atentos podemos ver la dirección hacia donde lo lanza si nosotros vemos a Ra hacia donde está apuntando si y podemos esquivarlo podemos llegar a esquivarlo ya os digo si vamos a escapar de Ra tenemos que escapar pero tener en cuenta eso que nos lance un snipe tenemos que mirarlo a ver hacia donde si si nos acierta si nos acierta muchas veces nos lo vamos a coger con patatas y nos va a partir la cabeza pero bueno poco a poco uno va va pillando el truquillo hacia Ra y acaba por contrarrestar ese snipe pues nada esto es Ra le podemos poner un sprint si le podemos poner un sprint le podemos poner un combat link puedes utilizar otros ítems que a lo mejor a lo mejor nos pueden llegar a servir más más que estos según según vuestra forma de jugar dependiendo de los enemigos contrarios no solo de Ra etc pues nada espero que os haya gustado el vídeo espero que sirva ya sabéis si es a citar la like suscribiros al canal compartirlo comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis que siempre los leo y eso es todo espero que veáis los próximos vídeos un saludo y chao 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 chao